Derivado de la polémica generada por el incidente en Salamanca, en el restaurante Barra 1604, donde fallecieran dos personas resultado de una explosión, el congresista de Morena, Enrique Alba Martínez, lamentó con mucha fuerza lo sucedido por el terror sembrado ahora en la población. Lamentablemente, para todas y todos los guanajuatenses, este domingo 19 de septiembre, recibimos la noticia de que en la ciudad de Salamanca se vivió un acto terrorista. El gerente del Barra 1604 festejaba su cumpleaños cuando recibió un regalo que contenía un explosivo. El acto dejó, lamentablemente, dos personas fallecidas y varias heridas. Al mismo tiempo, dejó un sentimiento de terror y miedo en toda la población del municipio. El congresista expuso que la falta de coordinación en la fiscalía fue el detonante de una situación de terror y descontrol dentro del incidente. Desafortunadamente, aún dirigida por el fiscal carnal Carlos Samarripa Aguirre. Sin embargo, los denunciantes se encontraron con una institución actualmente desarticulada y no recibieron respuesta alguna. Las consecuencias hoy son claras. La incompetencia ha permitido que el terror se cimbre en las calles del estado de Guanajuato. Al terminar, Alba Martínez hizo un llamado a la pacificación del estado y que las autoridades garanticen la seguridad en la entidad. Por último, expreso desde aquí mis más sinceras condolencias para las familias de las personas víctimas del carnible acto de terrorismo. Pero también mi coraje ante el innegable fracaso de las instituciones de nuestro estado para brindar seguridad y paz a la población. Asimismo, solicito que por el bien de las familias guanajuatenses, las autoridades correspondientes hagan su trabajo y paren esta ola de violencia. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.